Música Los españoles trajeron un caldo de vísceras y pues en la revolución mexicana a partir de ese caldo de vísceras las adelitas mismas preparaban un caldo de pancita de res y vísceras para las tropas y ya conforme el tiempo se va modificando y nace la receta tradicional de menudo como la conocemos pues bueno, te platico las campanas el nombre del negocio nace por aquí, por catedral por las campanas de la catedral de aquí de Chihuahua o sea, viene gente de muchos lados hay gente que viene inclusive de Ojinaga hay gente que viene, me ha tocado gente que viene de una vez vino una gente de Texas o sea, que me dijeron que vinieron específicamente a probar aquí el menú o sea, viene mucha gente de muchos lados y la verdad es que pues todas las personas son o sea, traen historias diferentes y todo y pues mucha convivencia la verdad Aprendes demasiado de la cultura chihuahuense conforme a las personas porque aquí te pueden venir un raramuy así como algún fiscal o algo así a desayunar entonces aquí convivimos con todo tipo de personas Aquí no hay clases sociales Aquí no hay clases sociales, es un restaurante para el pueblo y del pueblo por decir el lunes empezamos con cuatro el martes cuatro, miércoles cuatro el jueves ya le subimos que cinco o seis dependiendo de cómo estén las ventas el viernes ya agregamos otras que ocho el sábado ya le lanzamos hasta doce ollas y el domingo que es día bueno es día menudero pues aquí en Chihuahua pues son como de veinticinco o treinta ollas ¿Y a qué hora empieza la fila? La fila en sí empieza después de las ocho de la mañana por ahí, nueve pero aquí abrimos desde las cinco de la mañana en tres semanas y a las cuatro de la mañana a los fines de semana Lo que más me llena de mi trabajo es precisamente ver a las familias me gusta mucho este concepto que tenemos aquí en México como de este calorcito familiar entonces los fines de semana me gusta mucho o sea ver a las familias y luego que se escucha ese bullicio en sí así de las familias platicando, riendo me encanta eso a las familias platicando, riendo